El día de hoy estaremos dando una revisión, una lectura a uno de nuestros ya acostumbrados reportes, y en este caso es el reporte de la industria de broadcast para 2018. ¿Cuál es el auto? Eliu, antes de comenzar, quería recordarle a todos los que nos acompañan que en el lado derecho de sus pantallas encontrarán un módulo de preguntas donde pueden consignar todas sus dudas, y al final de la presentación estaremos dando respuesta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, daremos inicio, les platico un poco de mí. Actualmente soy el director de operaciones para nuestras oficinas o nuestro site en México, donde contamos con diferentes equipos de trabajo de ingeniería, servicios profesionales, servicio al cliente, soporte técnico, entre otros. Y adicionado a esto también manejo la parte de servicio al cliente para Latinoamérica. Llevo ya alrededor de cinco años en empresa, pasamos por diferentes puestos, y pues ahora estamos aquí para presentar este nuevo webinar. Les platico un poquito de Uyala. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos un proveedor que ya tiene una industria bastante tiempo. Nuestras soluciones van enfocadas a ayudar a clientes que tienen contenido y que quieren publicarlo en Internet. Nuestros servicios simplifican la complejidad desde producir, transmitir y monetizar video con nuestras diferentes soluciones. Tenemos ciertos productos que están aquí nombrados, como la parte de Uyala Flex, que es enfocada a los flujos de trabajo para automatizar procesos y soluciones internas antes de la publicación del video. La parte de Uyala Pulse, que es nuestro ad server, con lo cual ayudamos a nuestros clientes que tienen intención de monetizar su video por medio de publicidad. Les damos la herramienta también para que lo puedan hacer. Uyala IQ, que es de nuestros productos más fuertes, que es la parte de Analytics. Esta parte de Analytics se enfoca principalmente a los comportamientos del consumo de video. Es decir, que damos soluciones para que puedan nuestros usuarios o nuestros clientes entender cómo sus audiencias se están comportando. Datos sencillos tal vez o más complejos como dónde se está consumiendo su video, en qué región, a qué horas, cuál es el tiempo de duración promedio en la cual sus usuarios están consumiendo ese video, entre otros. Aparte de estas plataformas, también tenemos un servicio de Uyala Live, que es una plataforma enfocada para eventos en vivo, 24-7 o transmisiones ad hoc, en las cuales nuestros usuarios pueden hacer una completa organización y manejo de sus estructuras. Clientes actualmente con los que trabajamos, Sky Sports en Londres, The Telegraph, Voodoo, RTL, Media Prima y Viacom. Son algunos de los clientes a los cuales ayudamos con nuestras diferentes soluciones. Y estamos asociados también con diferentes empresas para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, como Microsoft, Adobe, IPAM y Telstar. Vamos a continuar. Solo para revisar la agenda un poquito más, hemos revisado quiénes somos. Vamos a ver tendencias. Este reporte lo que da nuestro equipo de Data Science. Y vamos a platicar un poco de cuáles son las tendencias a nivel consumidor, a nivel industria, en la parte de tecnología, en la parte de programación de contenidos y publicidad. Al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. Muy bien. Si bien el tema OTT es un tema que viene sonando desde hace tiempo en Latinoamérica, por lo que hemos escuchado también en otros países, ya estamos en una nueva era en la que se puede aprovechar o la que se puede mencionar como la 2.0. Esto aprendiendo lecciones del primer boom de OTT mundialmente, en los cuales han sido muchos años de experimentación, donde muchos generadores de contenido, muchas empresas que tienen distintos productos que ofrecer, han estado experimentando con diferentes modelos para lanzarse en este nuevo hábito de consumo de video en línea, ¿no? Con la parte que me refiero a diferentes modelos para entregar contenido, pues existen los modelos clásicos ya como el modelo de suscripción básica, como se conoce a un Netflix. Un modelo que sea por medio de registro, pero no cobro y que el negocio sea sustentable a base de publicidad, como lo es Voodoo, en el cual los usuarios pueden accesar a ver contenido y dentro del contenido, pues les aparecerá publicidad. Y hay algunos otros servicios que tienen un modelo híbrido, ¿no? Las empresas están evolucionando con contenido digital más original. Lo podemos ver muchos con la estrategia de Netflix, que cada año está incrementando su inversión en contenido nuevo. Si vemos bien o revisamos un poquito la estrategia de Netflix, empezaron a, o de ciertos años para acá, empezaron a comprar contenido, licenciar contenido de mucha demanda para después generar revenue y este revenue empezarlo a invertir en contenido propio. Ahorita, mucho de este contenido es original y es una de las tantas formas que los usuarios, que las compañías están aprendiendo o navegando en este mundo de OTT. Mientras tanto, los consumidores continúen viendo el video en cualquier lugar, es decir, que se le da el poder al usuario de decidir cuándo ver su contenido, dónde lo quiere ver y a la hora que lo quiera ver. Mientras que la batalla por su atención, los datos de estos usuarios, su dinero obviamente cada vez se vuelve más intensa y más compleja. Entre más, entre las compañías mejor logren entender cuáles son los comportamientos de consumo de sus usuarios, pues tienen mayor oportunidad de incrementar o de mejorar su oferta de contenido. Bien, OTT se ha vuelto completamente independiente y ahora está liderando a los broadcasters mientras toman los próximos pasos hacia esta evolución de video. Bien, veamos la parte de tendencias del consumidor. En la parte de tendencias al consumidor, todo el contenido debe estar disponible en todas las pantallas. Esto es algo que el usuario espera como un mínimo aceptable. La industria ha pasado el punto de inflexión en muchos frentes del consumo de OTT. Entonces, la mayoría del contenido en cada pantalla ahora es de un formato largo. Es decir, que la proporción de reproducciones de video digital a nivel mundial en dispositivos móviles es de casi el 60%. ¿Por qué contenido largo? La gente cada vez se interesa cuando tiene tiempo libre en consumir contenido de calidad. Y algo que hemos visto con nuestros clientes a nivel mundial es esta tendencia de que el usuario está demandando ya no solo ver videos cortos, aunque, bueno, pudiera seguir así en ciertos horarios del día, pero el usuario cuando tiene un tiempo libre, si bien puede sentarse frente a un televisor y consumir video, ya no lo espera hacer de la misma forma. O sea, se ya espera pasar un tiempo frente a su televisor, frente a su iPad, frente a su teléfono inteligente y consumir contenido que sea largo o de duración larga y de mucha calidad. También nos acercamos al punto de inflexión del contenido. El 49% de los encuestados en un estudio de Hub Entertainment dijo que ahora hay demasiados programas de televisión para elegir. Y es cierto, o sea, podemos seguir con ejemplos como el de Amazon Prime o como el de Netflix, en el que cada vez incrementan más su oferta apostando por el contenido propio. Esto obviamente va relacionado con lo que mencionábamos en un inicio, que es cómo estas grandes compañías o cómo las empresas están utilizando los datos para generar mayor contenido. Los perfiles de los espectadores de OTT cambian, la frustración con la experiencia de OTT traerá nuevos enfoques de atención, de autenticación, perdón, y entrega, búsqueda, descubrimiento, curación, personalización y más. Segunda tendencia es la parte social. En la parte de la era social, el video social ha crecido. Digo, los que ya tenemos un rato aquí consumiendo o utilizando redes sociales, recordaremos cómo eran estas redes sociales, no sé, alrededor de hace tal vez 3, 5 años, y cómo ahorita un newsfeed de Facebook, inclusive LinkedIn o Twitter, está inundado ya con videos. Hay diferentes estrategias. Las redes sociales, todas estas, pues, buscan llamar la atención del usuario. Y la razón por la cual estas redes sociales se enfocan a esto es porque mucho del tiempo que el usuario pasa dentro de sus dispositivos móviles es para consumir video. En consecuencia, las principales plataformas sociales han experimentado sus inversiones en videopromium de formato corto y largo. Es decir, que tanto, como lo mencionamos ahorita, que tanto Facebook como Twitter, incluso LinkedIn, entre otras, apuestan más por motivar a sus usuarios a subir contenido corto, incitan más a otro tipo de empresas para crear contenido propio también. Y incluso ellos mismos generan, licencian o producen contenido que pueda llamar la atención, ¿no? En algunos lugares del mundo se podrá haber visto recientemente con la llegada o con la temporada final o la parte final de la temporada de fútbol americano entre los patriotas y las águilas de Filadelfia, Facebook lanzó una serie de videos de mediana duración sobre uno de los jugadores esperando aprovechar el momentum de la NFL en el mundo con el empowerment o la reacción y el alcance que tiene el fútbol americano en diferentes países para lograr captivar a las audiencias. Cada vez las compañías sociales se dirigen hacia el video a medida que los principales proveedores de OTT también avancian hacia los sociales. Es decir, que son diferentes ramos que en algún punto están buscando unirse, ¿no? Tanto como loguearse a una de sus páginas de OTT por medio de una herramienta de red social, como también buscar que los usuarios de redes sociales que están continuamente accesando puedan tener acceso desde esas mismas plataformas a contenido de larga duración. ¿Qué es la parte aquí, la maroleja o el takeaway? Es simplemente que los usuarios de video, los usuarios de redes sociales, ahora están pidiendo o demandando más. Tanto las empresas que se dedican a esta parte de redes sociales y a la parte de OTT están buscando hacer algún tipo de sinergia y buscar tener una oferta que logre usar, tener a los usuarios más captivos de este contenido. Hay que observar el impacto de las empresas que pelean por el consumidor y cómo gestionan la gran cantidad de opiniones de contenido para ser más asertivas este año. Seguimos ahora con la parte de tendencias a nivel industria. Si bien cada vez son más los players o los jugadores que están dentro o que quieren sumergirse dentro de este mundo de OTT, también hay muchos acuerdos dentro de la industria. OTT es un producto, una idea que llegó para quedarse y tiene un gran potencial. Entonces, al no solo mejorar la parte de televisión lineal, se busca también reemplazarla. Es un modelo de negocio muy diferente, es un modelo que no es guiado por las televisoras, no es liderado por las televisoras donde las compañías eligen y dicen qué es lo que se va a consumir, sino que el usuario en sí es quien está moldeando esta nueva forma de negocio. Hay muchas probabilidades de que en el 2017 se haya visto la mayor caída anual o la más abrupta en cuestión de suscriptores de televisión de paga en Estados Unidos. Los factores de crecimiento incluyen avances en banda ancha, paquetes económicos de los diferentes proveedores y la diferenciación de contenido en la parte de OTT. El nuevo panorama de regulación promete transformar radicalmente las reglas del juego. Tendencia número dos, actuar globalmente y pensar localmente. Los proveedores de contenido están trazando un curso global, buscando escalar sus servicios y paquetes OTT más allá de su alcance regional, hacia noves audiencias y mayores ingresos. El crecimiento no está exento de desafíos, sin embargo, OTT está creciendo en todas partes. Asia Pacific pronto liderará los servicios de S-BOD y A-BOD, mientras que el mercado de S-BOD para la TAM se duplicará para el 2020. Contenido local sigue siendo el principal diferenciador y tanto los servicios generales y segmentados de OTT están interesados en expandirse localizados. ¿Qué nos dice esto? Es muy sencillo. Cuando vimos el boom de estas empresas grandes, lo que empezamos a notar como comportamiento en las compañías regionales es que muchos buscaban ser el Netflix o el Amazon Prime del país donde están. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que no necesariamente tienen que tener una oferta a tamaño global como lo hacen estas grandes empresas. Hay que enfocarse en lo que los usuarios locales quieren ver y de ahí aprovechar esta información, este contenido que pudiera llegar a ser atractivo para otro tipo de audiencias en diferentes partes del mundo. Es decir, que en lugar de planear una estrategia grande, global, y replicar a uno de los siguientes, el modelo de éxito o la tendencia de éxito tiene mejores resultados cuando estos proveedores de contenido se enfocan en aplicar un modelo más regional para luego expandirlo a diferentes países. Aquí como un takeaway que pusimos también dentro de este reporte es que el camino directo hacia los consumidores parece ser la mejor ruta para el éxito. Las nuevas ofertas están impulsando el OTT 2.0 y un enfoque global de cómo localizar los servicios se está convirtiendo en un elemento imprescindible en los negocios. Vamos a avanzar. Las siguientes tendencias es a nivel tecnología. Es decir, cómo los clientes o cómo las compañías a nivel global están utilizando estas nuevas tecnologías para tener un mayor acercamiento con sus usuarios. Inmersos en video. La industria se está preparando para avances tecnológicos que permitan una mayor adopción de videos más robustos. Recientemente teníamos el caso de Intel con las Olimpiadas de invierno donde estábamos utilizando nuevas tendencias o nuevos productos, nuevas tecnologías. Hicimos un desarrollo con ellos y uno de nuestros partners para tener un acercamiento con el cliente desde la perspectiva de virtual reality. Es decir, que la experiencia del usuario al consumir video de las Olimpiadas de invierno de este año no fue simplemente ver el contenido al momento que estaba sucediendo por medio de un dispositivo diferente a un televisor, sino que se le ofrecía una gama más amplia de productos y con otro tipo de toque digital o toque tecnológico en el cual podrían experimentar una mayor sensación o una mayor realidad de cómo se estaban viviendo estos deportes. Este es uno de tantos ejemplos de cómo tanto los eventos deportivos como otro tipo de eventos y contenido tendrán mayor acercamiento u otro tipo de approach para con los usuarios finales. Esto sin duda impulsará los formatos de mayor resolución como el 8K y de video inmersivo como la realidad aumentada y realidad virtual y 360. El video de realidad virtual todavía está luchando contra un recibimiento poco entusiasta por parte de los consumidores hacia los odífonos. Y uno de cada tres consumidores globales consumirá video de realidad virtual en 2020. Esto según, de acuerdo a un estudio realizado por Ericsson Consumer Lab. Entonces, mencionaba un poquito ahorita este ejemplo de las Olimpiadas. Nosotros nos llevamos una gran sorpresa con la respuesta de nuestros usuarios, la idea de nuestros clientes de llevar, de proponer algo muy diferente en cuestión de cómo un usuario consume un evento en vivo de clase deportiva. Es decir, si nos vamos a muchos años atrás, el usuario esperaba sentado frente a su televisor para ver cuál era la programación, probablemente los eventos más importantes que la televisión o la compañía televisora consideraba eran los que iba a transmitir, que en ocasiones no necesariamente podría ser lo que el usuario quisiera ver, ¿no? En segundo plano, o como avance tecnológico y de conocimiento de audiencias, llegan las plataformas digitales. Y con esto llega una red o un set más completo de deportes siguiendo esta misma línea de Olimpiadas, en el cual el usuario puede elegir cuál es el deporte y elige si lo ve en vivo o lo va a guardar para analizarlo o para verlo después mediante un formato VOD. Y ahorita no solo se le da la opción al usuario de escoger el deporte y verlo en vivo, sino que la interacción con redes sociales, la interacción que hay entre otros usuarios y cómo experimenta esto con tecnologías como las que acabamos de mencionar, como realidad virtual o video 360, pues lleva a usuarios que están en cualquier otra parte del mundo, menos donde estén las olimpiadas o el evento deportivo, a consumir, a experimentar de una forma más cercana y diferente cómo viven estos eventos deportivos. Los broadcasters están comenzando a analizar más a fondo estas tecnologías de IP y los metadatos. Recordar que en un inicio hablamos sobre cómo estas grandes empresas que fueron pioneros en la parte de OTT han sacado bastante provecho a esta parte de datos en general para crear contenido que les sea de una más sencillo, que tenga un alcance muchísimo más contente con sus usuarios. La mayoría de los ejecutivos en la encuesta realizada en 2017 en el Foro de Innovación de TV de Paga opinó que los datos y análisis serán cruciales para la televisión de paga durante los próximos cinco años. El desarrollo de metadatos sofisticados ha impulsado el crecimiento de inteligencia artificial lista para triunfar en 2018 gracias a su capacidad para añadir valor a cada parte de la cadena de video. La tecnología de blockchain también va a tener un papel más importante en el futuro del video. Entonces, la tecnología y los metadatos están impulsando la industria hacia nuevas direcciones, pero principalmente más cerca del consumidor. La producción es cada vez más eficiente y el contenido se está moviendo más rápido y en direcciones más específicas e inmersivas de lo que alguna vez pudiera haber imaginado. Hay que analizar el desarrollo y la tecnología para este 2018 para mantenerse al día con mayor ímpetu y más oportunidades de ingresos. Aquí los dos grandes takeaways en general es cómo utilizo de una mejor forma o cómo saco el mayor provecho de la tecnología para seguir creciendo mi negocio. Si yo soy capaz, si yo tengo las herramientas necesarias y la gente adecuada para analizar cómo el contenido que yo estoy ofreciendo está siendo consumido por mis usuarios, entonces tengo suficientes datos, suficientes herramientas para mejorar esa estrategia de contenido. El usuario no va a consumir video de la misma forma en las primeras horas de la mañana que lo va a hacer a media mañana, a mediodía, a mediatarde o en la noche. El dispositivo que utilizan, la tecnología que utilizan y el tipo de video que quiere consumir el usuario va diferente en diferentes horarios. Entonces, estos son datos básicos que un proveedor de contenido y específico en OTT debe enfocarse y poner mucha atención. Otra parte, en la cadena evolutiva o en cómo estamos evolucionando, no solo en la parte de OTT, sino en utilizar tecnología en toda esta industria de broadcasting, pues no me dejarán mentir, todos aquellos que estén trabajando ahorita en broadcasting y que están muy familiarizados con los flujos de trabajo, podrán o todos al menos decir que tienen algún área de oportunidad que mejorar dentro de sus procesos internos como lo es la edición del video, cómo se mueve, cómo se distribuye la curación de este video, ¿no? Los flujos de trabajo es una forma que si bien no te ayudará a vender más o a posicionar más tu producto, sin duda te ayudará a reducir costos y te ayudará a hacer un modelo más eficiente operativo en el cual puedas tener una mayor accesibilidad y mayor manipulación y manejo tanto de tus datos como de tu contenido o tus assets para esta misma entrega. Aquí tenemos un coach de Michael Patcher, analista de Webtooth Securities. Es una carrera armada y va a ser de esta manera hasta que alguien se dé cuenta de que están golpeándose la cabeza contra la pared sin llegar a algún lugar. Vamos a ver ahora que hemos hablado de las tendencias en los usuarios y las tendencias en tecnología, cuáles son las tendencias de programación. El cielo es el límite, nombramos este slide. La presión de la competencia, las demandas de mejor contenido, parte de los consumidores y el incremento de oportunidades de ingreso por publicidad aumenta los estándares para la programación premium, los presupuestos de producción y el volumen de producción. El material original y exclusivo impulsa la decisión del consumidor para suscribirse a servicios OTT, según un estudio realizado por Magit Media Fuentes. Futures, perdón. Resultado, hay una necesidad más urgente por disminuir los costos y aumentar la eficiencia del ciclo de vida del video. Los modelos de ingresos híbridos y nuevas estrategias se están consolidando. Muy parecido a lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el boom de estos grandes o de estos pioneros como Netflix o el que decidió como Amazon Prime, en el cual sus modelos han cambiado. Ahorita yo creo que ya pasamos de ser, sí, tengo cable en mi casa y tengo una cuenta de Netflix, a probablemente todavía tengo algún paquete o algún contrato de televisión de paga, tal vez ya no. Y ya no solo tengo uno, sino tengo dos o hasta tres servicios de OTT donde puedo consumir el diferente tipo de contenido. Los que son padres de familia, en un futuro probablemente tendrán al menos dos al tener con un OTT o una suscripción o un producto que ofrezca contenido variado para toda la familia. Y si tienen niños probablemente se subirán al barco de Disney con su nuevo OTT para todo su contenido original que está enfocado principalmente a los infantes. TV en vivo prospera. 250 ejecutivos de la industria encuestados por Unisfit Research dijeron que esperaban que la visualización de OTT lineal en vivo superara la visualización de la televisión convencional a nivel mundial para el 2020. Las redes sociales son las vías principales de transmisión para eventos en vivo. El mundo de los deportes es una industria clave. Una encuesta reciente, PwC, sobre fanáticos de los deportes mostró que el 82% terminará o reducirá su suscripción a la TV de pagas si pudieran ver deportes en vivo desde otra plataforma. Los broadcasters han descubierto que la experiencia de TV en directo se debe crear de manera integral. Muy parecido a lo que mencionamos, solo cambiamos un poco a la parte de live. Y parte de live es algo que va de la mano con deportes. La parte de deportes no quieres consumirla después. O sea, quieres tener la opción de poderlo ver. Y la magia de esta es que si ya no tienes el tiempo para verlo desde la comunidad de tu casa, tienes tu dispositivo y lo vas a poder consumir ahí en donde estés. Ahora, hemos visto grandes cambios, ¿no? Hace un año exactamente Twitter hizo un deal o hizo una negociación con la NFL para transmitir los juegos. Los juegos de jueves por la noche. Mismo caso que después replicó Amazon también, ofreciendo a sus suscriptores de Amazon Prime acceso libre con un modelo de publicidad para consumir también los juegos de jueves por la noche. En el caso de México, tenemos el caso de Claro Video, Claro Sports, donde son uno de los principales canales o pioneros dentro de contenido de Internet, los cuales fueron partícipes y principales proveedores de los Juegos Olímpicos de invierno de este año. Moraleja, con el aumento de la competencia, los presupuestos de contenido se han disparado y las compañías están tratando de mantenerse al día con sus rivales. Mantener costos bajos mediante el aumento de la eficiencia en otras áreas y encontrar nuevas formas de ganar dinero se están convirtiendo en una prioridad. Mientras tanto, otra batalla competitiva por la TV en vivo está creciendo, lo que está creando un empate entre el Broadcast y el OTT. Más competencias por el contenido estallarán en estas áreas para 2018. Vamos a brincar un poco ahora en cuáles son las tendencias que estamos observando a nivel mundial con la publicidad. Desechar lo viejo e introducir lo nuevo. La publicidad a través del video digital continúa creciendo a expensas de la TV lineal. Los anuncios de video digital en Estados Unidos, fuera de las plataformas sociales, alcanzarán los 15 mil, 42 mil millones en 2018 y 22 mil, 18 mil millones para el 2021. El nuevo paradigma también está impulsando más inhibición en torno a los formatos de anuncios de video digital, enfoques más creativos y mejores estrategias. Los problemas de calidad en los anuncios y el bloqueo de anuncios continúan estimulando nuevos enfoques. Datos estadísticos, parte clave, no solo en el consumo de video, sino en cómo posicionar los anuncios y vender la publicidad. Los datos estadísticos se han apoderado de la publicidad, como lo ha hecho en otros sectores de la industria. Este año, casi el 75% de la inversión publicitaria de video en Estados Unidos será de forma programática, reflejando la creciente preferencia de la industria por los métodos automáticos y basados solo en datos estadísticos. En el Reino Unido, un tercio de la publicidad de la TV online y los programas grabados se podrá personalizar para el 2022, según un informe de Mindshare. A medida que los broadcasters continúen examinando su contenido, entendiendo sus analíticos, los anuncios, plataformas y a sus consumidores a través de todos estos datos estadísticos, la inteligencia artificial será más importante dentro de este posicionamiento de estrategias. Los broadcasters están experimentando el rápido cambio en la creación de anuncios, en procesos de compra y entrega. Los problemas de calidad siguen causando conflicto, pero los datos estadísticos permitirán recuperar terreno e innovar. 2018 es el año en que la publicidad se acercará más que nunca al público. ¿Qué más queremos decir con esto? ¿Cuál es el mensaje que creo que nos pudiéramos llevar dentro de esta parte? Si bien, desde un punto de vista de usuario, quisieras no tener un anuncio de por medio, al mismo tiempo entiendes, por lógica, que siempre va a haber algún tipo de anuncio o alguna clase de comercial. Esta apertura del usuario permite a los anunciantes y a los promotores y pioneros de OTT o de consumos de video, el crear nuevas estrategias más sencillas, como crear anuncios más cortos, direccionar los anuncios que sean adecuados para ciertas audiencias. Esto, por supuesto, entendiendo toda esta gigante cantidad de datos que se generan a través del consumo de video por medio de una forma o de una plataforma digital. Conclusión, llegamos al final de esta parte. OTT está creciendo y yendo más allá de lo que la industria de broadcast ha visto jamás. En este nuevo mundo de OTT 2.0, el éxito vendrá para aquellas empresas que puedan estar a la par del consumidor y adoptar nuevas tecnologías, entender sus datos estadísticos y nuevas formas de pensar sobre el contenido de video y cómo monetizarlo. ¿Cómo llego a mi usuario? ¿Cómo le doy contenido apropiado a estas masas de usuarios? ¿Cuál es el contenido que debo crear? ¿Cuáles son los procesos internos que necesito mejorar para hacer una operación más eficiente? ¿Y cómo voy a monetizar este video? ¿Será suscripción? ¿Será por medio de publicidad? En el momento no lo podemos responder pero hay un millón de datos para todas estas personas, para todas estas compañías que están lanzándose en nuestras nuevas tendencias de negocio que podrán sin duda utilizar todos estos datos para crear mejores estrategias y estar más cercanos a sus usuarios, hacer una experiencia muchísimo más confiable, de mayor calidad, que combine tanto el consumo de video, el enganchamiento o engagement, como decimos en inglés, del usuario, mediando también con una publicidad adecuada que sea satisfactoria para las empresas, los anunciantes y no invasiva para los usuarios. No es momento para frenar sino para seguir empujando y conocer el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Tielio, por esta presentación. Le recuerdo a todos los participantes de este webinar que en el lado derecho de sus pantallas hay un módulo de preguntas en el cual pueden consignar todas sus inquietudes y Elio se las responderá. Elio, una pregunta sería si ustedes tienen documentado algunos casos exitosos de plataformas JTT en América Latina que pudieras contarnos. Sí, sí tenemos algunos casos de éxito. Yo invitaría a los usuarios a acceder a nuestra página huyala.com y buscar esta parte de casos de éxito. Sin duda hay diferentes a nivel global y pues para cualquier duda estamos a sus órdenes también, ¿no? Así sin revelar nombres hay diferentes modelos de negocio o casos de éxito en Latinoamérica. Tenemos un caso de una importante empresa de TV de paga que ha empezado a replicar su contenido que mayormente es deportivo y de en vivo principalmente y llevar esto de la televisión lineal o del consumo de televisión regular a diferentes plataformas para que el usuario lo voy a comentar como una idea muy burga. Es domingo y disculpen que me hicieron de la NFL y me hacen los toques de fan pero es domingo quieres ver el juego del 12 de mediodía pero tienes que ir a casa de tu suegra y allá no hay donde lo puedas consumir, ¿no? Entonces el hecho de que ya este tipo de plataformas de contenido exclusivo te ofrezcan esa accesibilidad está creando mucho éxito dentro de América Latina ¿no? Lo vimos dentro del reporte la parte de eventos en vivo sobre todo en deportes es crítica y es casi un éxito asegurado. Correcto. Bueno, preguntan ¿cómo logramos entrar en el mercado de distribución de contenido de empresas como la nuestra que producimos contenido de ficción de alta calidad? ¿Podría repetirme la pregunta por favor? Claro que sí ¿Cómo logramos entrar en el mercado de distribución de contenido en empresas como la nuestra que producimos contenido de ficción de alta calidad? Muy bien pues mira de entrada me gustaría platicar más a detalle con las personas que están haciendo esta pregunta hay que entender principalmente si ya están produciendo un contenido de alta calidad ¿en qué punto están? o sea lo tienen parado ya lo están posicionando a un nivel local regional y lo que buscan es internacionalizarlo o están en los primeros pasos donde ya tienen el contenido y quieren apenas lanzarlo ¿no? Lo principal yo diría vamos a tomar el caso más no práctico pero sí vamos a decir el caso más difícil si son una empresa que está ahorita muy enfocada en crear el contenido pero todavía no logra posicionarlo se necesitarían sin duda aprender ya o tomar las lecciones de otras empresas que se han dedicado es decir si ya sabemos cuál es nuestra audiencia hay que ver cómo vamos a llegar a ella cómo la vamos a promocionar por qué medios será por redes sociales qué tipo de redes sociales cuál es la audiencia a la que queremos llegar y cómo y cómo va a ser el modelo de esta de monetización de este contenido cómo vas a recuperar tu inversión ya tienes una idea de hacerlo por medio de un formato de suscripción como un modelo híbrido o por un modelo de publicidad con híbrido me refiero a que tal vez puedas mostrar una parte de contenido de forma gratuita y para seguirlo visualizando que el cliente genere una suscripción o tenga que ingresar ya sea la suscripción de paga o otro tipo de suscripción para seguir viendo el contenido igual necesitaría un poco más de contexto para responder apropiadamente espero que esto los ayude y si no están mis datos a la orden para poderlos ayudar bueno la siguiente pregunta es las plataformas de OTT pueden ser iguales en hardware pero diferentes en software si si hay hay diferentes modelos incluso hemos visto algunos casos en latinoamérica donde grandes empresas quieren hacer entrego de un OTT por medio también donde el internet es un poco complejo que llegue de alta calidad por medio de estos vamos a llamarle cajitas para que puedan consumir o transformar su televisor a un televisor inteligente o dongles también el usuario o la compañía ahorita no se queda nada más en que lo voy a poner disponible en internet sino que en algunos lugares dentro de latinoamérica donde no están a los mismos niveles como las ciudades principales de latinoamérica buscan dar una herramienta adicional para que el usuario pueda tener acceso a este contenido una me gustaría complementar aquí hablando un poquito de la parte de flujos de trabajo o nuestro producto ya la flex y aprovechando esta pregunta de mismo hardware diferente software este tipo de producto es 100% adaptable a las necesidades del cliente no es invasivo es decir tú tienes tu hardware tus sistemas de trabajo y no es algo que tengas que reemplazar para posicionar o instalar lo que te vende Yala el modelo que nosotros tenemos con este producto Yala Flex enfocado a mejorar los flujos de trabajo de producción es un modelo que se puede adaptar dependiendo de las necesidades del cliente y dependiendo ya de la infraestructura de este cliente es decir que es adaptable y se puede manejar de acuerdo a la base que ya tiene un cliente La siguiente pregunta es ¿Cómo logramos monetizar las producciones de ficción que autofinanciamos para lograr un rápido retorno en el mercado OTT? Ok ¿Cómo logramos monetizar el contenido que ya están invirtiendo? Les repito ya hay diferentes modelos hay que entender en qué modelo están ahorita y cuáles son Yo les preguntaría a este equipo de trabajo y partiendo de un punto donde ya lo están empezando a a distribuir ¿Cómo quieren empezar? ¿Cómo ven esta función? ¿Y cuál es el el público al que están transmitiendo ahorita? ¿No? Si es una audiencia por ejemplo muy juvenil una parte de suscripción de paga tal vez sea compleja ¿Por qué? Porque si es juvenil o infantil probablemente la audiencia todavía no tenga un poder adquisitivo fuerte o no tenga los medios como una tarjeta de crédito o algo para sustentar esa esa suscripción sin embargo si tu audiencia está enfocada a ese tipo de público pudiera ser que puedas meter publicidad ahora la ventaja en la cual tú puedes sacar un mejor provecho con tus anunciantes para posicionar un mejor costo es decir yo tengo este contenido que ya es exitoso dentro de esta audiencia y con ese entendimiento de esa audiencia a la que estás enfocando y que está consumiendo tu contenido puedes ir con los anunciantes y decir tengo este tipo de audiencia que va entre X y Y edades que tienen estas preferencias y buscar al tú ofrecer un un público ya que está personalizado o que ya está targeted como se dice en inglés tus posibilidades de incrementar o de mejorar el precio por publicidad pues se disparan ¿por qué? porque no estás diciendo simplemente no sé tengo 10.000 usuarios tengo 100.000 usuarios puedes decir tengo 100.000 usuarios segmentados entre estos 4 grupos A, B, C y D de los cuales A se componen 3, 4 subgrupos en el grupo B 3, 4 subgrupos y esta es información muy valiosa que te ayuda a poder posicionar entonces en resumen habría que entender bien a tu audiencia me voy a hacer un poquito aquí atrevido y si es enfocada a un público juvenil entonces tal vez ahí mi recomendación sea que sea por medio de publicidad en lugar de un modelo de suscripción pero esto es un supuesto solamente habría que entenderlo más a fondo preguntan ¿qué se puede decir acerca de la normatividad de OTT? ¿podría repetir esa pregunta por favor? ¿qué se puede decir acerca de la normatividad de OTT? pero honestamente no tengo mucha información al momento de eso lo que sí es que la parte de licenciamiento de contenido cómo se distribuye dentro de cada país son son pequeñas cuestiones que hace todavía tres años no se tenían vistas ¿no? la parte de geo restricción o bloqueo viene más fuerte también no lo explicamos aquí pero empresas grandes de contenido y siguiendo con la parte de deportes por ejemplo una Premier League la liga o alguna otra clase de liga de cualquier deporte del mundo que tenga impacto no nada más a un nivel nacional incluso FIFA ahora con el mundial lo que estamos viendo es que está haciendo es más me voy a enfocar en este ejemplo el mundial las mismas restricciones o las mismas peticiones de seguridad y licenciamiento o normativas no son las mismas que fueron hace hace cuatro años cuando tuvimos la oportunidad de transmutir el mundial de Brasil en diferentes países de hecho en Colombia fue uno de los más grandes que transmitimos en diferentes modelos a lo que estamos viendo ahorita para Rusia 2018 ¿no? FIFA ha aprendido bastante si bien en 2014 estaba muy preparado en cuestión de qué sí y qué no podían hacer las televisoras ahora existen muchísimo más reglas o lineamientos que las empresas tienen que seguir ¿no? Correcto la presentación muestra datos estadísticos y tendencias de Estados Unidos a Europa pero ¿qué tan lejos en términos de tiempo estaría Latinoamérica de tener estas mismas tendencias? Mira varias de estas tendencias incluyen un poco de Latinoamérica de hecho haciendo aquí un poco el anuncio comercial si los invitaría que entren a nuestro website hay algunos reportes que están enfocados a Latinoamérica también respondiendo directamente a la pregunta en los cinco años que yo llevo trabajando en Uyala lo que he visto que es lo que sucede en otras partes del mundo principalmente como Estados Unidos y EMEA o Europa se viene a replicar en Latinoamérica de norte a sur en un periodo de seis meses a un año más o menos la siguiente pregunta es ¿cuál sería la mejor manera de colocar publicidad en un video si el público a veces no quiere esta? ¿cuál sería la mejor forma de posicionar un anuncio si el cliente no quiere tener publicidad? bueno hay que entender primero cuál es la publicidad que estás ofertando a tus usuarios ¿no? es decir si tú tienes un contenido por ejemplo deportivo vamos a regresar al ejemplo de la FIFA vamos a decir que estás transmitiendo un juego de fútbol o una pelea de box pues poner anuncios que tengan que ver con productos de cocina quizá no sea lo mejor para ese para ese usuario ¿no? porque la naturaleza del usuario que está consumiendo ese tipo de video es otra ¿no? entonces a lo mejor ahí puedes mejorar tu estrategia desde dos enfoques el contenido del anuncio que sea más personalizado de acuerdo a tu audiencia y número dos ¿cómo puedes hacer que esa experiencia sea más agradable? un ejemplo de una experiencia desagradable es que estés viendo un evento en vivo y que este evento en vivo de repente sea pausado para mostrar un anuncio pues eso deshace completamente la experiencia y destruye el engagement del cliente sin embargo si tú te enfocas en poner no sé a la hora de que el usuario se conecte y dé play dentro del player para consumir este contenido un par de anuncios cortos de 10 segundos pues estamos hablando de una experiencia muchísimo más soft o más aceptable para el cliente ¿no? entonces básicamente la respuesta sería entender a tu audiencia y ver cuál es la mejor forma de tener el acercamiento a esa audiencia la siguiente pregunta es trabajo con un pool de youtubers ¿se puede crear una plataforma de inicio económico para que puedan ofrecer servicios OTT de manera de material de su autoría fuera de youtube? es correcto sí se puede hacer bueno la siguiente pregunta es tengo un canal de televisión online ¿cuál sería la estrategia para ingresar en una OTT? pues ¿qué es lo que estás ofreciendo dentro de este canal lineal dentro de internet? ¿no? ¿por qué lo quisieras hacer OTT? o sea necesitaría un poco más de datos para poder responder esa pregunta pero vamos a decir si ya tengo un canal en internet que tiene cierta audiencia ¿cómo lo convierto OTT? ¿o cómo genero una opción de OTT? pues hay que pensar en contenido diferenciado y premium ¿no? o sea tenemos el caso de una televisora en latinoamérica en sudamérica donde aprovecha lo que se consume o lo que se transmite en TV vamos a decirle nacional o de paga pone los previews por internet en sus canales normales y la parte de lo que es los programas premium de la misma televisora ya los pone dentro de un OTT es decir te doy la opción para que lo veas en televisión normal te doy la opción para que veas el canal por internet con ciertas restricciones y si quieres accesar contenido premium que es lo mejor de lo mejor y obviamente esta parte lo complementa con diferentes interacciones con otro tipo de información para hacerlo más personalizado ya lo hacen dentro de un ofertamiento OTT ¿cómo se logra interpretar la data obtenida para tomar decisiones de compra o producción de nuevos contenidos? ¿puedes repetirla por favor? no entendí un par de datos de ello ¿cómo se logra interpretar la data obtenida para tomar las decisiones de compra o producción de nuevos contenidos? bueno principalmente hay que hay que entender algo o sea puedes tener una montaña de datos pero si no vas a dedicar el tiempo y el recurso para entenderlos no te va a servir de nada ¿no? en un inicio hacía mención de la parte de ya la Analytics o IQ ¿no? entonces ¿cómo lo vas a interpretar? vamos a partir desde puntos básicos si tú creas un contenido lo primero que quieres saber es qué tan o sea la primera pregunta lógica es ¿cuántas veces lo vieron? pero las preguntas o las respuestas que necesitas para saber si tu contenido es exitoso es de la duración de mi contenido es decir si mi video duró 10 minutos 15 minutos 20 minutos ¿qué porcentaje de tiempo fue el que el usuario permaneció viendo ese video? si es corto el tiempo entonces algo está pasando que el contenido no es suficientemente atractivo para el usuario y está generando un drop si el contenido es de medio digo si las estadísticas muestran que es de medio a largo quiere decir obviamente que tu contenido está siendo atractivo entonces entender qué tanto se está consumiendo tu video es el promedio permanencia dentro de ese video o de un grupo de contenidos en qué tipo de dispositivos se está viendo en qué horario se está viendo tal vez se me viene en la mano que si pudieras integrar con otra parte de registros con redes sociales pudieras hacer también un cruce de datos para entender mejor la segmentación de tus usuarios voy a mencionar un caso que teníamos con un equipo que tenemos con un equipo de fútbol de la Premier League ellos estaban creando contenido exclusivo de su equipo obviamente todo esto alrededor o sin incluir la parte de los juegos en vivo porque no incluso al ser el mismo equipo pues los derechos son de la liga y no del equipo en sí de transmitirlos en vivo pero que hacen se dan cuenta que tienen una gran audiencia empiezan a crear contenido premium para hacer un servicio vamos a llamarlo tal vez híbrido de OTT y publicidad para consumir video de este equipo que es lo que se dan cuenta que las cápsulas que están haciendo son exitosas y algunos de los contenidos que son de mayor duración o lo que más le estaban apostando el usuario no se está quedando ver todo tenemos una herramienta también que se llama Discovery que es un motor de recomendaciones que en base a lo que el cliente consume le sigue aventando nuevas recomendaciones de video para consumir y nos estábamos dando cuenta que es decir en videos de duración de 15 minutos pues el usuario no estaba consumiendo más videos el promedio de consumo de video era realmente un video por usuario cuando teníamos todo armado para que el usuario permaneciera al menos para ver 3 o 5 videos por sesión analizando de manera más profunda los datos lo que descubrimos fue que el contenido de larga duración donde estamos utilizando también este motor de recomendaciones la lógica era muy sencilla o sea estoy creando contenido de alta calidad y quiero que el usuario se quede a consumir más sin embargo estos videos largos no eran tan atractivos para los usuarios y estaba provocando que el usuario se saliera de la página o dejara de ver el video entre los primeros 3 y 4 minutos de consumo ¿no? ¿qué es lo que se hizo? esto obviamente les dio información para hacer dos cambios uno hay que hacer un video un poco más corto y más entretenido y número 2 el motor de búsquedas en lugar o de recomendaciones en lugar de que salga al final hay que ponerlo a mediación o antes de los 4 minutos o 5 minutos de ya corrido el video entonces ¿qué es lo que vimos? que para sacarle provechos a ese contenido en el cual ya se había invertido el usuario ya tenía la opción o en lugar de permitir que el usuario dejara el video le mostramos el motor de recomendaciones al minuto 4 y el usuario hacía clic para ver otro tipo de contenido y ya lo llevábamos un contenido más corto y más atractivo el cual provocaba que siguiera viendo más videos ¿no? entonces llevamos el promedio de vistas de ser una por sesión a incrementarlo a 3.5 ¿no? esto fue un cambio de un mes a otro bueno la siguiente pregunta es ¿cuál es el mejor método para difundir una plataforma OTT de un canal de televisión pública donde el contenido es cultural y educativo? ¿cuál es el mejor modelo para difundirlo? bueno habría que entender las las intenciones de este modelo si únicamente es difusión entonces yo creo que lo ideal pues pues sería a un muy bajo costo inclusive gratuito con publicidad ¿no? creo que la mejor forma es que sea un modelo tal vez donde te puedas suscribir para que puedan generar una base de datos y entender mejores a sus usuarios pero que este a su vez sea gratuito y para obtener el revenue tendría que ser por medio de publicidad publicidad obviamente enfocada al tipo de contenido que se está difundiendo y de acuerdo al usuario ¿no? la siguiente pregunta es ¿las soluciones que ustedes ofrecen están más orientadas a suscripción o a monetización por publicidad? la gama de productos que tenemos cubre todas las necesidades que hablamos hoy en el webinar o sea partimos desde la parte inicial que es cuando estás generando el contenido ¿cómo lo vas a distribuir internamente? ¿cómo lo vas ¿cómo vas a hacer la curación? ¿cómo van los flujos de trabajo internamente? ¿cómo vas a manejar y administrar tus assets? luego viene la publicación vienen los modelos que hemos hecho diferentes tipos de OTTS y de modelos de publicidad las herramientas para que analices toda esta parte y las herramientas también para que puedas hacer o insertar publicidad entonces la respuesta es realmente nuestra nuestra gama de productos es amplia y cubre todas estas necesidades me preguntan ¿qué pasará con el broadcast satelital si todo converge a OTT? ¿qué pasará con las tecnologías o plataformas satelitales actuales? mira mi punto de vista aquí es pudiera llegar a desaparecer pero no en un corto o mediano plazo yo creo que todavía va a tomar tiempo hay que recordar que hay una frase por ahí que también aprendí en alguna reunión o en algún summit que es no es que la TV vaya a desaparecer es que va a cambiar sin duda todo lo que hablamos aquí o sea el consumo de video en línea va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando pero a final de cuentas siempre vamos a tener usuarios o un modelo clásico donde se necesita ver por TV normal ¿no? entonces yo creo que una empresa de TV satelital que empiece a entender estos retos si puedo ofrecer herramientas de vamos a decir lealtad o diferentes modelos de negocio va a poder seguir evolucionando una empresa que solo quiera que hacen la parte satelital sin duda va a tener un crecimiento o un éxito muy limitado en futuros años preguntan ¿cuál es el mejor modelo a seguir y aplicar en zonas o regiones donde el modelo de transmisión apenas está cogiendo fuerza? El mejor modelo en este tipo de regiones o mercados lo primero que tienes que generar es una audiencia y si tú todavía si tus usuarios todavía no ven el valor de tu contenido entonces vuelvo al principio lo primero que tienes que generar es una base de usuarios o una audiencia y luego generar lealtad la mejor forma de esto sorpresivamente no es gratuita pero pudiera ser a un muy bajo costo o como mencionábamos en uno de los ejemplos es te voy a dar acceso a cierto contenido de manera gratuita para que luego captar tu atención tu interés y te puedas suscribir a mi modelo ya que generes una base de clientes en un futuro ya puedes estudiar las posibilidades el poder de adquisición de estas personas para poder estudiar y poner un precio a este nuevo producto yo si veo complejo que si no eres un gran player por decirlo así y estás experimentando pero si no tienes asegurado el éxito con tu contenido ya es muy difícil llegar y poder competir con un Netflix y un Amazon Prime y cobrar 9.99 10.99 solo pensando que tu contenido es de alta calidad o sea hay que entender que aquí quien rige es el usuario y el usuario ya tiene bastantes opciones para consumir video entonces aquí el interés es primero captarlos generar lealtad para poder generar un negocio exitoso preguntan ¿se logrará en un futuro unificar los codecs para facilitar el tráfico de contenidos de los productores hacia los distribuidores ya que nosotros hemos tenido dificultad en la entrega de nuestros contenidos principalmente me gustaría mucho tener una plática con ustedes también porque precisamente eso se enfoca parte de nuestro producto flex pero sí sin duda la respuesta es sí sí va a evolucionar y se va a simplificar ¿cuál es el futuro de la tv tradicional? el futuro de la tv tradicional ya se está modificando o sea la tv tradicional yo bueno digo hay miles de canales ¿no? hay miles de ofertadores ahí pero no conozco uno solo que no esté haciendo algún cambio para lograr seguir teniendo su audiencia captiva ¿no? entonces yo veo que el futuro de la tv tradicional hablando de los proveedores de contenido es necesitas una oferta digital a la par en la cual puedas recargar tu producto principal ¿no? y entender que posiblemente en un futuro no muy lejano la parte digital va a ser la la parte principal de tu negocio y la complementaria va a ser la parte tradicional preguntan ¿hay posibilidad de detectar con su plataforma si la red del proveedor de internet o el software de la plataforma experimenta issues de velocidad? si si hay formas tenemos productos complementarios y partners que nos ayudan a tener un mejor entendimiento en toda esa parte de experiencia de conexión bueno Liu no tenemos más preguntas entonces así damos por terminado este webinar agradecemos tu participación y por haber compartido con nosotros y atiendan la invitación de descargar el informe de Oyala para conocer más en detalle todos estos temas de los que hemos hablado esta mañana Eliu muchas gracias gracias a todos por su asistencia y muchas gracias por la invitación espero que este webinar haya sido de mucha utilidad y cualquier cosa es todos sus órdenes en eliu arroba oyala punto com y si no visite nuestro website también para consultar todo el material que tenemos muchas gracias a todos los que nos acompañaron les recordamos que este webinar fue grabado y quedará disponible a través de la página web de TV y Video ¡Gracias!